Estamos de regreso ya listos para meternos al inicio del partido entre Universitario y Deportivo Palestino aquí en el Bonilla de Miraflores arranca la Liga de Estar de Fútbol 7 Sí, están, bueno, me parece que va a haber una ceremonia Hay una ceremonia por el... Va a haber un play de honor, ¿no? Sí, hay una Ajá Es un homenaje a los héroes de Chavín de Guanta, mi querido... Así es, ahí están entonces Hoy se cumplen 20 años Por eso, ahí está la banda de músicos Y se le está realizando un homenaje aquí en la Superliga Estar de Fútbol 7 A los héroes de Chavín de Guanta Ahora, me parece que un soldado va a dar el... Va a arrepentirlo, ¿no? Sí, señor, va a arrepentirlo Bueno, ahí está Hay que mandar uno fuerte Porque los soldados con esto de los huecos han trabajado duro Fuerte abrazo para todos ellos Grande abrazo y merecido homenaje Merecido homenaje, el respeto máximo siempre a las Fuerzas Armadas Estamos listos entonces para lo que será Sí, el play de honor entonces aquí en el Bonilla de Miraflores Con Juan Chiquito Flores como delantero Sí Lo va a tapar hoy No, no, con el 14 Ahí está, que viene Ahí está, el aplauso entonces El homenaje a los héroes de Chavín de Guanta Los comandos de la Operación Militar Chavín de Guanta Se le rinde homenaje hoy aquí en el Bonilla de Miraflores Ha venido Carlitos Claus También el entrenador del Loco Luján El entrenador del Loco Luján ha venido Carlos Claus 12 de la noche lo entrenan en el parque ahí en Miraflores 12 de la noche, mirá Ahí está el coronel, el coronel de Brigada Jorge Eduardo González Talledo Inspector de Comando Ahí está cartada de la noche la雨 Ahí está Un panel de la noche Ahí está, entonces. El homenaje, hoy 17 de abril, el homenaje a los caídos, a los héroes de la operación Chavín de Huántar aquí en el Bonilla de Miraflores. Correcto, muchas gracias, Michael Zucker. Fue un mensaje de los dos técnicos, ¿no? Ah, el príncipe encantado. Pero el tema hoy día es el tema del homenaje a la gente de Chavín de Huántar, a los soldados del ejército peruano que han ayudado tanto en este momento que necesitábamos de todas manos, ¿no? Y el ejército se puso las manos y salió al norte, al sur del país, a ayudar a todos los damnificados. Un fuerte abrazo para todos los soldados del Perú, fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Me gustaría meterme ahí un día de soldados. Yo voy a hablar con el coronel para que me lleve con el té, coronel. Eduardo González está ahí, que me lleve un ratito nomás, un ratito, que me haga recordar mis tiempos cuando estaba allá en el ejército con el general, con el Niño, mira cómo me acuerdo. Y el sargento, sargento primero, Satriano, había estado en la Malvina. Extraordinario. ¿Qué tal memoria de Raboga? Extraordinario. Es un año, cuatro meses, 16 días, Bonatti. Fue el último soldado de la... No te voy a decir la clase porque si no me mando en cana yo mismo, pero no. Pelota larga, la mandó el toro cantor, sacará el loco Luján. La operación Chavín de Guantar no solo devolvió la libertad, a 72 rehenes, sino que tiene un significado mayor, pues fue el punto definitivo para lograr la paz y la tranquilidad del pueblo peruano. Lo hicimos por el Perú. Demostramos valor y coraje. Chavín de Guantar, la operación militar de rescate de redes más exitosa del mundo. 20 años de orgullo nacional. Gracias. Juvenil,crita, revista. ¡Chavín de Guantar! Lipera a lo monto contra los lados. V